¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La gente, el estudiante, el estudiante ¡Eh! 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 ¡Luria! ¡Dos miles! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Eh! 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 Y con mi llanto yo moriré de dolor Yo moriré, yo moriré Y de la vida se llaman junto a mi Y con mi llanto yo moriré de dolor Yo moriré, yo moriré Como lo baila mi gente, la gente que viene es Santiago, la bella Los amigos de Pachacute Como Floria los vive a los cuatro milos No puse a pisco, mucho calambre Toda la vida lo puse a que Y para que Quiero la vida se llaman junto a mi Y con mi llanto yo moriré de dolor Yo moriré, yo moriré Y para que Quiero la vida se llaman junto a mi Y con mi llanto yo moriré de dolor Yo moriré, yo moriré Julito y en el barrio de Cayerones Y la gente de Rino Balderones Andresito Ramos Tomás Óyeme Tagli, Tagli, Pachacute Y todos mis amigos que siguen llegando Me llaman el borrachito, me dicen que es borrachito Porque yo paro de viento, sufriendo por tu amor Y que me engañó Me llaman el borrachito, me dicen que es borrachito Porque yo paro de viento, sufriendo por tu amor Y que me engañó Y todo y luego, si eres contigo, si eres borrachito, ya te lloraré Y todo y luego, si eres contigo, si eres cariño, ya te lloraré Mi padrino, Carlito Mendoza, mi esposa, Aracel Hernández, tu querido Gracias, padrino, Carlito Mendoza Vamos Jesús, Julito Chacalcaque, mi tema de allí Me llaman el borrachito, borrachito Y me llaman el borrachito, me dicen que es borrachito Porque yo paro de viento, sufriendo por tu amor Y que me engañó Me llaman el borrachito, me dicen que es borrachito Porque yo paro de viento, sufriendo por tu amor Y que me engañó Y que me engañó Y que me engañó Y que me engañó Y todo voy vivo, sirven por ti Cariño, un amión Muchito Arones, salud prima por ella Galerita Barrios Transporte de Cegarrita Y todo voy vivo, sirven por ti Y todo voy vivo, sirven por ti Cariño, señor, un amión Vamos, vamos, vamos Arriba las mujeres, arriba las mujeres Me borracho, me borracho Me borracho por ella Un saco, por ella me borracho Salud compañero Salud, salud Yojana Rillín Ya te quiero tomar compañero Bueno ¡Gárdena Mendoza! ¡Señor Aracel y la parte! ¡Toma Vida! ¡Toma Vigil! Yojana Rillín ¡Gárdena Mendoza! ¡Gárdena Mendoza! ¡Gárdena Mendoza! ¡Gárdena Mendoza! Y todo voy a irme 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 a ir ¡Alante, grande! ¡Muy buenas noches! ¡Esto recién comienza! ¡Enrique Cayo! ¡Sumo la orquista papá! ¡La orquista papá! ¡En todo el metro, santo, con tus engaños! ¡Ay, amor, río! Debo olvidarte, pero no puedo Porque me quiero con tu delito Por eso yo me emborracho por tu amor Y si no sé cómo tú eres Que de un día luego el día Se nos sufriría Todas mis penas se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Sí, por tu amor Y solo me emborracho, por favor Me engañaste Me sacaste la vuelta Me sacaste la vuelta Y ojalá un fin Me emborracho, por favor Me emborracho Que la bella me siento Ya está en mi vida Me emborracho, por favor Me emborracho Que la bella me siento Ya está en mi vida ¿Cómo lo vayas? ¡En este año nuevo 2013! ¡Y con tu mejor grupo! ¡Tu mejor grupo! ¡Gloria 2000! ¡Orquesta! 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 ¡Nada más! ¡Claro que sí!